Serpiente Marina El chavo este es una persona que ahí va poco a poco y sí, sí le falta físico un poquito de cuerpo, sí le falta yo me mantengo en 103 kilos ok 103 kilos mil máscaras, pues me tocó hacer pareja con mil máscaras cuando supo que yo iba a luchar y eso yo hice una pareja con el santo santo serpiente marina y no recuerdo era Valentín Hernández y yo no sabía que estaban ahí mis papás yo me aventé una plancha y mi mamá me dijo se va a matar hola amigos de POP sean bienvenidos el día de hoy a este nuevo video, a esta nueva entrevista en su sección favorita, el POPCAST ya es como el capítulo, que será como 5, la neta ya no me acuerdo porque ya hay varios invitados que han llegado aquí y ya saben que siempre traemos un invitado interesante, siempre nos traen historias que no sabemos o que no conocíamos y la neta es que hoy no es la excepción el día de hoy les traigo una leyenda de la lucha libre todas las personas que han estado en arenas de lucha libre aquí en Mazatlán o en funciones de lucha libre en Sinaloa deben de conocer a este luchador y es un luchador que yo he seguido desde hace ya muchos años desde que estaba niño y siempre le han llamado el ídolo de los niños ahorita le vamos a preguntar por qué pero está aquí con nosotros Serpiente Marina bueno, gracias y pues buenas noches a todo el público en general que nos están viendo por medio de estas redes sociales la verdad pues te agradezco mucho que me hayas invitado aquí a tu humilde casa y estoy para servirte para lo que me preguntes y adelante ok, sí, la verdad es que aquí los videos o las entrevistas las hemos muy relajado ahorita, ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes tú este, tanto en el deporte como en lo personal ¿cómo estás ahorita? yo me siento excelentemente muy bien llevo una rutina de de gimnasio voy a un gimnasio que se llama el ¿cómo se llama? el ¿cómo se llama? el 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 ahí me encuentran ahí en los ejercicios de es un mantenimiento no soy un fisiculturista ni mucho menos pero me gusta estar como todo dice un mantenimiento del cuerpo ¿no? ahí es más un amigo me dijo que te hiciera esta pregunta ahorita que mencionas lo del físico ahorita hoy en día hay muchos luchadores que no tienen el físico muy imponente o que están muy flaquitos o algo así pero hay unos que se mueven muy bien en el ring y ahorita estábamos hablando de un ejemplo del enviado el enviado es un luchador que hace muchos vuelos y para mí es muy bueno creo que es un buen prospecto sí pero no tiene un cuerpo como no sé muy grande o así ¿qué opinas de esos luchadores? el chavo este sí le fue la verdad es una persona muy buena es un buen buen compañero de ahí que estuve lo acabo de conocer en la que estuve en la función del día 6 de agosto es una persona que ahí va poco a poco y sí sí le falta físico en sus actuaciones las hace perfectamente muy bien muy bien pero sí un poquito de cuerpo sí le falta ¿tú crees que el cuerpo protege de alguna lesión o es igual? pues mira te ayuda de muchas cosas te ayuda de muchas cosas porque es mucho un poquito de masa muscular es bueno ok y me imagino que tú te has mantenido como tú dices tal vez no como para competir físico-culturismo pero desde que estás joven ¿te has mantenido igual? ¿o hasta has retirado un ratito? ¿o cómo lo has hecho? pues normal la pandemia fue pues la verdad la pandemia que pasó fueron como tres años dos años y ferias sin ir a hacer ejercicio se quitaban ya de gimnasio luego lo cerraron y había una restricción de que tanto una hora no puedes estar tanto y ya fue cuando lo cerraron y volvimos a empezar otra vez al gimnasio ya ves que la playa no dejaban casi también ni siquiera la playa y no es la misma ir a un gimnasio que en tu casa ok pero fuera de la pandemia siempre te has mantenido si o sea aunque no quiera si subí un poquito de kilos pero ya yo me mantengo en 103 kilos ok 103 kilos ¿y cuánto mides? bueno 78 ok ok va muy bien pues mira siempre los podcast los iniciamos hablando de de su carrera o de sus inicios ajá me acuerdo cuando vino el chaggy que me dijo no me pregunte lo que todos me preguntan que cómo empecé a ser referee pero pero los demás no me dijeron nada pero tú como que de una forma pues resumida pudiera ser cómo empezaste a luchar o cómo te te llegó el gusto tu papá luchaba o cómo fue no mis padres y sus padres de cáncer no se dieron cuenta a veces yo me yo vivía en estaban casi en la colonia montosa perez salsi y todo eso eran la mata de los luchadores los pinces boi los masacrecos el colmillo todos y ahí yo los veía pues que iban a yo más o menos los veía que que estaban iban a a entrenar luchas y a mí pues desde niño la Germán Ever siempre me gustó yo era de domingo tras domingo su papá sabe que que eran ahí la lucha todos los domingos los hermanos Martínez hacían y no eran unos llenos impresionantes me tocó ver al solitario vamos algunas leyendas ¿no? que trajo Dorren Nixon eh suquisito trajeron al al este el Tama muchos luchadores estrellas mil máscaras pues me tocó hacer pareja con mil máscaras me tocó verlo de aficionados y pues me nace de que por ellos que un día estuve ahí entrenando y me gustó la lucha libre siempre me ha gustado ok siempre la lucha libre me ha gustado ¿y te apoyó tu familia con eso? pues ¿eras escondidas? fue casi casi escondidas porque me decían mi papá no cuando supo que yo iba a luchar y eso yo hice una pareja con el santo santo serpiente marina y no recuerdo era Valentín Hernández y yo no sabía que estaban ahí mis papás y la verdad era un lleno impresionante y en la Germán yo me aventé una plancha y mi mamá me dijo se va a matar se va a matar no yo estaba nervioso y yo volteé sí sí me tocó me dio gusto me dio gusto ver a mis padres pero sientes un poco de nervios porque gracias a Dios que me fueron a ver pero esa fue porque si quería que fueran a ver esa fue tu primera lucha en la Germán no yo en la Germán never no son varias luchas no esas fueron empecé en los pininos ok las que abren sí en la segundita y siempre dijeron que por tu físico que esto y esto y le informé fueron dando los matem fueron dando hasta que puse una función poco a poco fui subiendo y me enfrentaron a una máscara contra máscara ok contra furia blanca ok ¿qué personaje tenías? yo siempre he sido para mí yo siempre este es un regalo un regalo que lo cuido con mucho cariño y respeto que yo cuido la máscara si es cierto yo siempre con todo respeto yo siempre llego a la arena no cuando que me salgo del vestidor ni me salgo sin máscara yo cuido siempre mi imagen me han de conocer otra gente los niños no la gente grande sí pero yo siempre trato de ocultar esto llevar una imagen hacia los niños ok y me consta porque también llego con máscara serpiente aquí a la entrevista entonces y es algo que me han dicho me ha dicho acá el fantasma de que él siempre trae la máscara siempre cuida mucho y ella me dijo ahorita me dijo ahí viene porque pues es que como ya ves hay muchas cosas y es el más caro que onda pero yo ahorita ahí viene me la pongo por respeto y cuido porque me gusta mucho la lucha libre y que hay que cuidarla y ahorita por los chavos ahorita hay compañeros que no la cuidan la juventud que ahorita viene no la cuidan y es un deporte muy bonito y muy celoso y esto se tiene que cuidar y esto es un regalo muy sagrado ¿cuántos años llevas con el personaje de Serpiente Marina? 34 años casi 35 años wow ok me han dicho bueno yo sé que tienes varias máscaras y cabelleras que has ganado con tu poder ¿cuáles recuerdas como que las más importantes? la más importante fue la primera que discuté con el señor Marcelo López Furia Blanca pues a veces ese señor ya tenía lona recorrida sí pues era lona recorrida y era novato pero por la experiencia de él así estuve estuve al punto de perder mi máscara en el inicio pero salí adelante porque él me dio un botellazo él me dio un botellazo aquí de frente me abrió y tú sabes que la sangre caliente y todo eso y en la tercera ya me tenía me tenía y la gente no hombre mi familia apoyándome uno y mi hermano me dijo no hombre estuvo muy emocionante fue la de para mí ha sido todas han sido muy buenas pero la más esa fue la fue mi y es el trofeo que tengo más presente de él ¿la conservas todavía? la verdad ahora que hicieron el homenaje sí le quería decir que sí me daba esa máscara pero no no quise dije pues ya te la di cuando perdió me la di pero no no la tengo pero sí las cabelleras y eso sí tengo si las guardan sí cuando ganaron una cabellera así el puño de pelo lo guardan sí se guardan un papel salvaje se guardan sí pones una bolsita y ya lo ok qué chido en qué año fue esa lucha con furia con furia blanca no recuerdo pero sí o más o menos hace unos más unos 25 27 años por ahí sí yo ya empezaba novatón pero pues uno le mete ganas a la disciplina que es esta porque es muy duro nos tocó una época muy dura una época muy dura en paz descanse terremoto aquí una de las personas maestro que la verdad por la disciplina sobre todo los ejercicios registrar en el piso no no son tú entrenaste con él con terremoto sí sí y luché en contra también ok sí sí todos los luchadores que han venido aquí al podcast han mencionado terremoto como como su maestro o sea todos entrenaron con él y todos lucharon con él sí era una persona en paz descanse una persona muy estricta muy estricta o sea había mucho mucho el señor a ras de lona muchos era al descanse señor muy duro para los ejercicios pues se aprende tenemos que aprender y aprendí lo que me lo poquito que me enseñó lo aprendí porque yo empecé a hacer y a mí cuando yo empecé él quiso que yo fuera rudo y yo le aposté en este uno tiene que manejar los dos bandos y la verdad a mí no me gustó el bando rudo pero cuando me toque pues lo tengo que hacer ni modo pero no me no me caía el 20 porque la gente se entregaba uno por los niños y todo eso y empecé de rudo y no no quise dije no mi faceta es esta pero si la empresa te pone tengo que entrar sí o sea si lo has intentado sí sí lo he intentado pero no es mi estilo sí sé que ha sido más técnico pero lo tengo que manejar para mí la técnica me gusta mucho ok perfecto bueno no sé si lo podemos platicar si no lo podemos cortar pero cómo nace el personaje de serpiente o sea contigo cómo lo lo obtienes cómo cómo empieza pues así como le he dicho empezó con cuando fui a Navolato iba yo de o sea de niño yo con ellos ya entrenaba ya entrenaba yo estaba más o menos para subir pero pues empezó como le digo empezó ese chavo que no quiso subirse al ring el hijo del profe y la verdad pues el profe ahí tengo ahí tengo la máscara la tengo en una foto y la voy a mandar a hacer porque quiero tenerla de recuerdo yo he ido cambiando los estilos pero esta máscara a mí me gusta mucho estos colores son mis preferidos esa me la han querido comprar me la han querido no la vendo no la vendo me mando a hacer las otras y las vendo no caras pero yo no no vendo las máscaras si las regalo yo tenía varias si las he regalado yo le digo deja mandar a hacer porque a mí me diseñan en Guadalajara a mí en paz descanse también los primeros equipos que me hicieron fue el Pony en paz descanse el señor es de Monterrey no sé si lo has oído el señor yo no sabía el trato de ahorita ando buscándolo para contactarlo por supuesto se portaba muy bien conmigo ellos me diseñaron así te queda muy bien este equipo y ya no estando él pues llegó este señor de Guadalajara vino una función y él era el diseñador y me dijo si el cliente venga para acá me dice dígame señor yo soy Saúl de Guadalajara y yo hago los equipos y me dice mire me deja me apretas su máscara así como donde esté y ya me dijo no tienes algo le voy a hacer un equipito una champleta bonita tengo ochito chamarras tengo camas ok y no tengo bendito destengo todo eso porque él fue el que me diseñó todo eso y esto le va a quedar bien y no y ya le dije el otro no me cambies a mí me dice quiero así y cambié tengo otra así una azul tengo tres tres tiene una más oscura una así medio libre y una azulito ese color como azul más fuerte una fuerte sí lo tengo pero me gusta más ese color sí es que con ese lo reconocemos más sabemos que ha salido con ese más y me gusta más esta máscara la adquiero mucho ok y bueno esta es una duda también de varios varios amigos de acá del canal ahorita que dice lo de las máscaras de que no las vende este si un fanático quiere una o sea no se puede mandar a hacer sí yo se las mando a hacer o sea porque yo sinceramente soy honesto yo lo único que le voy a cobrar son los lo que me cobra él yo no trato de lucrar si hay una persona que me está escuchando yo sabes que serpiente quiere una máscara suya yo se las mando a hacer con mi diseñador perfecto ok no porque yo quiero que tengan un recuerdo bonito y no quiero ser que la gente abuse que la quieran vender claro está muy cara sí lo que pasa es que aquí también acá es que han venido muchos sin máscara el Mario el Chai el varios que no tienen máscara pero los que sí casi siempre les pedimos una tenemos un amigo aquí del canal que es coleccionista y tiene muchas entonces este por eso la pregunta sí pero ok entonces debutaste hace 34 años 34 años ya ando tirando sí ok bueno más adelante vamos a hablar de planes a futuro pero me gustaría hacerte una pregunta acerca de ahorita que mencionas que te gusta más ser técnico sí por qué se le dice aunque es muy obvia la pregunta por qué se le dice el ídolo de todos los niños desde cuándo es que tienes tanto apego con la afición porque los niños es la base a mí me gustó mucho bueno el nombre viene pues el licenciado Antonio Acuña el ángel la verdad fue uno de los que me bautizó como el ídolo de los niños porque me dice oye escarrón todos los niños te persiguen todos los niños y luego yo soy las personas que me gusta dar un autógrafo porque yo cuando fui a la función de lucha libre cuando era aficionado a mí un luchador era el monarca cruz uno moderno que venía mucho de aquí a Guadalajara y empezó y tú sabes el autógrafo me la venía aquí en la cara le voy a decir una verdad lloré porque me sentí mal y pues ahí ay qué tiene mi cebolita ya pues me fui para arriba ya ves que la cancha no sé si a usted le tocó ver la cancha o sea está cambiada ahora son diferentes y ay me fui y me hice abuelita y me de ese sentimiento y dije algún día voy a hacerlo y yo no voy a tomar es que el niño es la base de la lucha libre y hay que cuidarlo y la verdad pues un autógrafo yo si me hice en auto y yo ahí veo compañeros ahí veo en el Face y oye quiero un autógrafo se lo cobro papá ajá usted no me viene y si es máscara clon sí sí no sí sí no sí si le dijeron más de dos tres luchadores que a mí no yo te cobro por la firma y quieres una mascarita mía te la vendo en tanto yo te lo digo y honestamente de todo corazón me hablan le digo aquí estás tanto el envío pum 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 y aquí está y aquí está tu mascarita lo que es ok si es que he regalado muchas máscaras y ya me quedas con poco tengo con los equipitos cada uno si no pues sale mejor y yo les digo honestamente ser honesto ya acabo de mandar a hacer dos pero ya me las ya se les entregué ok como cuánto tarda en hacer necesito hablar yo y decirle señor en qué tanto tiempo más o menos le deposito a uno la mitad y la otra mitad que ya la tengo pum si sí él pide un anticipito y órale y bueno qué opinas de cuando un luchador es rudo y hace eso que te hicieron a ti o sea bueno ahorita que ya estás dentro del negocio y todo eso hemos visto muchos videos de luchadores rudos que hacen llorar a niños o que son muy llevados o cosas así tú qué opinas pues mira ese es su trabajo pero hay veces que al niño lo espantas hay muchas veces que al niño lo espantas te tocó ver al loco de campana que se los iba a llevar en el costal y es una cosa que lo veían y dieron de papaya a los niños sí sí ese es el personaje de cada uno y respeto hacen su trabajo muy bien pero pues el niño se asusta y ya no va a querer en vez de que no quiere ir a la lucha pero a los niños les gustaba el show de loco campanario les gustaba sí lo cucaban y salían corriendo desde que ya venían el vestido venían amigos sí eso sí son estrategias que muchas veces funcionan y a veces son más manchados pero ya depende de cada luchador sí hay luchadores no sé hay algunos que sí se pasan de ser un poco brosevillos con el público y yo les digo una vez hablé con un compañero y no ando haciendo eso de ellos son los que aquí entra la entrada pagan ellos la entrada para ver no pero no viste es que me aventó me aventó con la cerveza ¿qué te hizo? no pasa nada no pasa nada y si pasa mucho en el momento en el momento son cinco minutos que te enchila si te calientas y quieres devolverse pero tienes que tener un poquito de inteligencia no te he hecho otra cosa te he hecho agua te he hecho otra cosa no pasa nada en momentos ¿y en el vestidor si le piden si te piden muchos consejos los jóvenes se acercan contigo? los chavos a mí sí yo le voy a decir sinceramente yo tuve la de estar hacer pareja con mi máscara acompañarlo platicar no sé no me va a estar así y la verdad el señor toda una personalidad me dio unos consejos que los haya agarrado ¿sí le ha funcionado? hasta ahorita sí, sí, sí me dijo usted si va le gusta tiene que cuidar esto que usted llegue porque pues vas a uno en el día en el carro vas en el carro y pues te las tomas carita ya llegaste a la arena vas a la arena y te lo pones o como otros es como el señor mira mira aquí ahorita ahí va mira ahí va tengo un ejemplo ahí va el cabrón ese mira ¿dónde está? acaba de luchar papá y se hace y la gente nomás te está viendo mira te ven el dedo y te ves y te toman fotos y la suben sí, sí, sí ahorita con esto que hay muchos y eso no tienes que cuidar todo eso tu imagen y él me dijo cuida tu imagen no te pasa nada como dice puedes ir a un restaurante lo más elegante del mundo que vaya está bonito no te van a comer usted va a pedir por eso hay un menú y usted va a ver sus posibilidades lo que usted va a comer no es necesaria tiene que cuidar si te cuidas tienes que cuidar a lo menos mi respeto yo siempre de esos señorones los consejos muy buenos yo creo que él exactamente él es el que más cuida su imagen de todos los luchadores que hay o sea nosotros como fanáticos que sabemos que donde esté él va a estar con porte con traje con máscara con así siempre se ve así sí yo le miraba mucho las planchas hacer acuerdos hombre sí y digo pues yo la entrené esa mucho y siempre me ha gustado pobre mi compadre Valentín era el que llevaba los porrajes ahí sí y y ahorita que mencionas a mil máscaras que otros luchadores este pues muy grandes te ha tocado luchar por ellos no pues la verdad he tenido la suerte y la fortuna de estar con los grandes me había estado con Atlantis el hijo del santo conociste a Genesillo Azul no sí estuvimos en el muralla y tuvimos no sé si te acuerdas tuvimos luchamos en la casa club en el muralla primero fue un día aquí en el muralla se hizo ahí después hice el mosca no con él Blue Panther los hermanos Dinamita en contra no varios guavos no 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 sí 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 yo la verdad no tengo que tengo una satisfacción de la lucha libre que con el hijo del santo en pared ok todos esos la verdad tengo estoy muy contento de todo lo que he pasado y he agarrado muchos amigos amistades te paseas y te diviertes te pagan te pagan por lo que haces y como dices Jorge Campos me pagan y me hago mi cama sí así disfrutas aparte sí no pues es que un día estábamos el perro güeyo el perro estábamos ahí en los cabos ajá no es una chulada esto ah pues estaban en la alberca te llevaron tu día no pues es cierto claro es un riesgo y tienes uno que entrenar mucho para para llegar a esto a un ring la verdad tienes que cuidarte mucho sí y hablando de esos riesgos yo vi una entrevista que te hicieron hace como dos años donde te preguntaban también de qué lesiones así muy graves has tenido el 6 de agosto yo estuve entrenando yo estaba yendo dos veces por semana a entrenar a lomas nunca me había entrenado nunca me había fregado traigo más o menos de aquí del tríceps yo tiré tres patadas voladoras en la tercera caí así con el codo caí con todo mi peso y se me puso todo morado y le agradezco al doctor al doctor del fútbol de Mazatlán que me estuvo atendiendo y ahí va ya quedó un poquito pero al hacer tríceps me duele me cala todavía sí, todavía me cala y ya dije no y yo no podía hacer y yo las porque me gusta saqué la lucha no podía ni me decía no que pues me duele me estaba volviendo el brazo cuando traes una lesión no luchas a gusto pero el espíritu las ganas la gente sí, tienes que sacar la chamba sí, sí, sí la verdad pues la saqué pero yo como yo quería que haya algo yo más hacerlo más bien pero salió sí, justo porque en esa entrevista dijiste no, no, yo no no he tenido lesiones graves ni nada y ahora no y ahora ya ha pasado y la neta y esta vez y eso es un algo que te está diciendo vega Blue Panther sí ah, lo que pasó hace poquito sí, cuántas lesiones lleva en en dos un mes uno el otro mes pasado también tuvo otra sí y eso te está indicando que ya, el señor tiene que parar es un gran luchador es uno de los para mí uno de los mejores de la arena México señor mis respetos y la verdad pues eso te está indicando que ya ya no hay reflexiones yo creo que también con el Negro Casas no, no le ha pasado así como tan, tan seguido como Blue Panther pero también pero sí ya también sí, ándele, ándele ya, ya van para que den chancita a los jóvenes esa es una pregunta que siempre les hago a los que vienen aquí que si saben identificar cuándo es el momento este y me han dicho que no porque creen que no ha llegado por ejemplo o sea el Kempo el Eclipse Mario, etcétera no les ha llegado es lo que dicen que no saben no les ha llegado tú crees son buenos luchadores sí, sí la verdad que con todo respeto para mí mis compañeros todos los aquí en Mazatlán hay muy buenos luchadores hay talento un relámpago un Kempo no todos si se me pasa uno Mario Mora no se diga pues la verdad pues son buenos elementos nomás que nunca supo ese apoyo y tienes que tú irte a buscar la chuleta tienes que irte allá a la arena a buscar picar piedra y la verdad son para mí para mí como compañeros y te lo digo con todo respeto son buenos luchadores son buenos luchadores no le atornos al que le pongas ellos hacen su trabajo bien muy bien y eso te iba a preguntar también ¿dónde has viajado? ¿qué arenas has pisado? ¿dónde has luchado? en la arena fui luché en la arena de subí a Obregón fue en la Coliseo de Obregón bueno me pasé a ver por la República ya casi te pico todos todo lo que es San Blas Puerto Vallarta Los Cabos todos nomás me faltó el pizalar mi adoración era la arena México pero llegarle ahí llegarle ahí a la arena México pero pues mi trabajo no dije quiero esto o quiero lo otro si había chance de pedir un año de permiso pero no mejor me quedo me llevo aquí mi trabajo y lo que me vaya saliendo ¿qué tan difícil es luchar en la arena México? ¿qué ocupas hacer? estar ahí picar piedra picar piedra y un padrinazo y yo sí la verdad yo siento que sí podría haberla hecho porque la amistad que hay con Atlantis en paz descanse con Lismar era una amistad muy bonita con Lismar era una tremenda persona y él me dijo la verdad se lo voy a decir él fue una de las personas que me dijo yo te echo la mano yo te apoyo yo hablo en la empresa y vamos pero no y ya estuvimos platicando porque estuvimos aquí platicando tu decisión te la respeto pero si usted quiere yo le ayudo pido un año de permiso en su trabajo para que nos interrumpa aquel día que nos quede y usted tiene su trabajo no no dejes no con mucho gusto todo bien gusto si o sea tienes que liberar a la gente para poder estar disponible para ellos pero si era quien no quiere la catedral si es que si es una churada pues fui aficionado y dime si quieres salir de la arena a México no quieres salir está muy bonito yo ya fui y la verdad estuve un día en tener un día la verdad tienes que es duro si es el sueño de muchos muchos luchadores este luchar ahí estar ahí este hay varios jóvenes hay varios luchadores jóvenes que ven aquí el canal también este varios que varios que están en la primera y segunda lucha como como alguna vez estuviste tú también si si entonces que consejo les das a ellos para que sigan este sueño que le sigan que le echen muchas ganas al entrenamiento y que nunca se desesperen porque hay ahorita muchos chavitos que no voy a decir ni mucho ni nombre ni mucho menos que se busquen el lugar y dicen no que voy en la primera no es lo mismo la estrella y la primera porque la primera la primera lucha la gente se te va a entregar y no que yo ya puedo que no sé qué que por qué yo les digo de de todo corazón que no se desesperen que el momento les va a llegar el momento del promotor llámese Marcelo llámese Arturo la verdad ellos lo van a programar tú ya estás ya puedes luchar aquí entonces vas llegando al lado el campo el campo donde está el campo ya lucha con ya tienes rato ¿no? luchando con con estrellas y la verdad pues ya sé no desentona ni buen luchador ni relámpago que el que pues no desentona por eso le digo que los luchadores de aquí son son buenísimos hay mucho potencial ¿no? eso hay potencia hay potencia hay potencia ¿qué crees que falta como para el siguiente paso? faltó un gimnasio lo que pusieron no es que es bueno no pero faltó un gimnasio solo para la lucha libre aparte a mí siempre yo tener siempre su privacidad en la lucha libre un gimnasio de lucha libre que sea escuela bien nomás especial para que sea algo privado un gimnasio nomás de lucha no vamos a ser boboísta ¿no? pero que sea de pura lucha libre es lo que faltó en un principio tener un local especial para la lucha libre en la cancha antes así ya no se puede no dan permiso y luego no hay espacio está chiquito no hay espacio para antes había se ponía atrás y ahora ya no no hay espacio siempre faltó eso proyección ayuda al deporte ok sobre todo ayuda al deporte ayuda o sea ayuda del del gobierno así y otra cosa ¿no? yo a veces veo que le dan premio no lo hago no por yo veo que que se le da al deportista el año es cierto es muy diferente a esto pero yo veo que por qué rezagan a muchos deportes y en veces al deportista hay muy buenos luchadores y darle un premio también al deportista como un luchador porque estuve viendo que viene el deportista del año y yo siento que también hay gente un relámpago un campo sí claro darles algo no se pone una terna y sabes quién es el mejor luchador darle también su reconocimiento pero el gobierno municipal se olvida de varios deportes de varios no nomás de la lucha sí que los hace a un ladito hay mucho talento que los hace a un lado que quieren quieren ayuda pues si por ejemplo tú juegas béisbol sí sí eres béisbolista sí sí acá también no sí sí y te voy a decir el béisbol ya te la sabes ya te sabes cómo está el rol sí la verdad es muy bien pero a mí me gusta mucho me gusta me fascina yo pongo el murray ok el murray ok sí o sea lo menciono porque porque sé que aquí en Mazatlán el béisbol pues hay ligas y academias y juegas en muchos lados el fútbol también está creciendo ya un montón o sea ya con la llegada de Mazatlán FC ya hay escuelas en todos lados y los niños pueden meterse a fuerzas básicas y no sé qué ajá el básquet más o menos o sea poquito ese sí está leve el tenis jugamos tenis también nosotros está muy privado o sea tampoco no está muy muy apoyado no hay hay varios tenistas que pueden ser profesionales de aquí en Mazatlán y que no salen por ese mismo tema del apoyo porque se enfocan a un solo deporte ajá y todo está para otro lado ahí estamos viendo ahorita el voleibol yo lo veo veo el voleibol que hay ahorita está qué bueno que está Fabiola Verde en el texto qué bueno que le está dando impulso porque han ido a competir mundiales olimpiadas y le falta más proyección a todo eso que se dé todo que se dé a cada deporte su lugarcito y tomarlas en cuenta a todo cada uno en la rama de Mora quién es el sobresaliente deportista quién es el de Carminata de todos pero se olvidan de otras ramas que las hace yo creo que la lucha libre es la que más se hace por lado sí porque también hay lucha libre hay fútbol hay béisbol estamos sacando es cierto es amateur a nuestros profesionales pero también tomar en cuenta no porque quiera yo el premio pero no ni mucho menos yo no me lo digo porque están muchachos que un relámpago un Mario Mora un terremoto King Junior está por qué no el Shaggy es el mejor referee todo lo que pero es un tremendo referee que no lo han descubierto es un excelente tiene un ángel que no se imagina es una persona y respetos aunque me ha robado luchas pero la verdad el señor y siempre anda pero es un buen referee también se merece un homenaje también a él cierto tuvo su acción se le dio pero también se le puede reconocer el referee del año deportista no lo toman en cuenta y eso es lo que nos hace falta hay un tema con con las funciones de lucha libre hoy en día a comparación de las de hace muchos años por ejemplo con la gente que va ya ves que me dices que antes eran llenos llenos muy grandes etc que es lo que pasa que ahorita no es tan fácil hacer un llenar una arena o bueno una German Evers ahorita si ves si viste yo para mí no yo la del 6 de agosto si triple A si está estoy viendo un poco más la afición triple A mete un poquito más gente y ahorita si te fijas el señor Marcelo está trayendo independientes honestamente hay que ser honestos el consejo tiene la mejor lucha libre es un marco de tenia pero pues mete más gente en la triple A y ahorita hay luchadores ya independientes que se salieron de triple A y están y si te fijas el promotor Marcelo está trayendo triple A independiente y Arturo triple A si no esta Fabia acaba de venir se acaba de salir de triple A y vino independiente y vino para acá porque hay cositas hay cositas que pues no en lo acá no no le ves tú y esto no te puede no se puede y ella pues sabes que independiente usted cobró tanto si Marcelo la contrató ya está Marcelo lo que le pidió le pagó aquí estuvo se presenta le mandaron ahí está tremenda luchadora si y al otro día estuvo en Monterrey y así o sea van si si o sea lleva una agenda completa esa revolución nacional era muy completa la ley de Apache ok esta otra pregunta que quería hacerte era bueno ya sabemos que has luchado con muchos muy grandes y muchos locales y etc pero cuáles han sido tus más grandes rivales rivales todos no ajá todos todos son difíciles todos son difíciles para mí no hay un enemigo pero todos son muy difíciles pero pues nosotros le echamos todos los kilos no hay no hay no hay no hay rival que sea fácil no hay rival fácil ni débil no no son difíciles pero no imposibles si el Xavi es un rival también porque que roba la lucha si 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 ok que nos puedes platicar acerca de de tu retiro que planeas que tienes en mente mira como lo anuncié estoy respetando me acaban de hablar para una función eh que la quiere hacer una empresa eh yo le dije que mi palabra vale y pues me quieren echar al sargento negro un mano a mano cuando un mano a mano con él y le dije pues voy a pensarlo pero yo la verdad quiero quiero retirarme y estoy dispuesto como te comenté a las dos empresas decirles quien quiera retiro pero si no lo quieren yo quiero donarlo hacer la función con pequeños guerreros ¿verdad? grandes de grandes pequeños guerreros y si pues hacer la función con causa si pero ahorita se necesitan unas cositas ver ahí ahora en el municipio y la verdad yo quisiera que esa función con ellos yo sé si ellos se intercederían pero estarían platicar conmigo para llegar a un acuerdo pero yo quisiera donar algo a los niños con cáncer ok la verdad me siento quisiera ojalá todo salga bien este año de lleguemos bien de vida y salud para es mi idea es mi retiro yo creo que sería una forma muy pues adecuada o sea casi casi poética de que el lío de los niños se retire en una función en beneficio a los niños voy a tratar de hacer lo posible más o menos fuimos a oficialía mayor los permisos y motivos en costos pues para traer un elenconazo pues cuesta y voy a tratar de hacerla lo más que yo le voy a decir a las personas que hacerla más humildemente sabiendo que eso no lo alcanza y es mi retiro hacerla algo bien y si ya lo estoy pensando lo estás planeando si si porque honestamente quisiera hacerla yo ok ellos ser los encargados de la función que fueran ellos y decirles esto es y esto es ok porque no quiero aclarándonos porque se va a ver son yo respeto a Marcelo respeto a Arturo pero así por este medio les pido que den que me den una chance porque ellos están mes por mes haciendo una función de lucha libre no que le den chance a estas personas de hacer la función que es mi retiro no vengo a hacerle no soy ni no soy ni promotor ni mucho menos quiero que le den permiso a las personas esas que si ellos tienen esa fecha que que no las pasaron ok ok la verdad o sea yo quiero eso yo lo que quiero porque ya vi como te digo costos y la gente la que vaya a ir va a ser por una noble causa claro voy a tratar de hacer las cosas bien la estoy pensando ya bien tenía un proyecto pero ojalá ojalá que si se dé y que nos mantengas informados también a la gente acá del canal para pasarles el dato de cuando sería de como va a estar pero ojalá que si salga bien si porque ya fui oficialidad mayor me dijeron señor no podemos dar ahorita un permiso del año porque va todo por la computadora el permiso sale por una computadora y vamos a tratar de hacer algo bien porque necesito pues sentarme a platicar con las personas y desarrollar el proyecto ok y hacer algo que sea mi retiro porque la verdad si lo quiero hacer pero con una noble causa para ellos hay una idea muy bonita y ya me hablaron quieren platicar conmigo pero decirle esto esto ok y ello yo quiero para decirle por este medio te lo digo porque lo van a ver si y decirle a Marcelo que no venemos a hacerle una competencia a él es mi retiro y quiero que parte de ellos que están invitados a mi a mi retiro si Dios quiere me presta vida y salud que estén ellos también como Arturo está invitadísimo no traigo nada ellos yo si Arturo me llama un día a luchar pues ya no puedo pero pues yo no estoy peleando ni con él ni con ellos no estoy casado yo con ellos me habla Marcelo que es una luchada si me habla Arturo lucha lucha yo no estoy casado con ellos con los dos me llevo bien no estoy peleado con nadie que que obviamente en el ámbito de lucha después de tu retiro este que es lo que sigue para Serpiente pues seguir pues dejar o sea seguir en el ambiente pero un poco yo casi no me gusta ir a las luchas ok porque como aficionado no porque la verdad siempre la gente grande me conoce lees y la ven tengo que pasar un anécdota que me pasó un profesor de educación física llevó a su niño a su casa que es mi casa lo llevó mira Serpiente Marina si el serpiente está en el pues yo no soy profesor le dije yo me llamo Juan Pérez y Juan Quisner el señor pues no es el niño este el personaje el personaje de la persona yo soy yo hago mi vida normal pero cuando yo soy Serpiente Marina traigo esto siempre tendría que ir en más quebrado a la función el personaje la relleno tienes toda la razón pues si apenas que había enmascarado si si él me hubiera dicho sabes que una foto si yo la gente que me dice entrevistas y eso si y que bueno la verdad te agradezco mucho que un saludo para el fantasma el fantasma que nos conectó no la verdad es una persona de mi respeto si y ha entrevistado a todos pero todos los que han pisado una lona en Mazatlán yo creo que ya los ha entrevistado no 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 es que la verdad el chavo si la verdad ahí fue el que nos pasó el conecte si gracias y hablando de otras personas que han venido una anécdota es que una vez vino el eclipse y le preguntamos que como empezó a luchar él y él nos dijo que luchaba en funciones contigo en primarias en escuelas primarias como estuvo esa si no pues ahí ahí lo empezamos a jugar a acudiar porque mira a mí me decían los maestros hoy es una función y pues uno las organizaba yo dije pues hacemos función y ahí fue donde él se fue jugando y hasta la verdad la verdad buen buen chavo físico lo tiene un buen luchador y una gran persona un gran amigo y esas funciones eran así literal en el recreo de la primaria o como te daban no sé de tal hora de tal hora no salían a recreo pero ahí mismo hacían bendines entonces te daban una hora exacta para allá para salir por ejemplo no había recreo te daban las clases y para la lucha te daban una hora una hora y media para tres luchitas para que disfrutaran todos los niños y las bendime y todo todo bien todo bien pero llegó la pandemia llegó todo eso y ya ¿de quién fue esa idea de hacer la función de la estudia? la estudia fue mía porque un profe me llamó quiero hacer una función pero que yo quiero que usted le agradece pero que contigo y yo pues conseguí el ring y todo y ya decimos fue una escuela que hicieron eran doce escuelas doce y la metimos en la cancha y ellos consiguieron todo doce escuelas doce escuelas en la cancha la llenaron yo creo si no se llenó cada salón de treinta cuarenta a diez pesos y yo pues ya después empezaron y empezó después otro meterse y así la competencia y si es mi idea traigo ideas hay un proyectillo por allá si por ejemplo esa era la pregunta de que ya que te retires como luchador tienes planeado seguir haciendo ese tipo de cosas o sea a lo mejor no competir como promotor pero a lo mejor hacer ese tipo de funciones tengo un proyecto si Dios me da vida tener un ring y hacer para piñatas eventos para piñatas y tenerlo para lo que se fresca escuelas y algo o sea tener un ring tengo pensado comprar un ring ok y rentarlo alguien hace eso ahorita si para fiestas nadie nadie lo hace ahorita hasta ahorita no se ha anunciado pero Marcelo lo hacía pero yo si me voy a hacerlo ok si Dios me da vida tengo que hacer mis cosas bien ojalá para ser los primeros si aquí nos rentamos no te digo porque tratar de hacer las cosas bien bien todo bien organizado vas a comprar en que te mueves el ring cuidarlo bien que es un ring que bonito que esté bien que se suban no que lo que hemos luchado si si porque no la neta nos ha tocado estar ahí de cerca y comprar algo que valga la pena que valga la pena si es una inversión pues como yo le dije yo a mi hijo se me pasó no sé antes en aquel tiempo si me iba yo siempre era me anhelo de comprar un ring porque pues mira y ahora y ahora ya pasó pero siempre anhelo puede ser redituable si lo compras y haces así como renta si lo cuidas si le das tu mantenimiento como a todo vas a cuidar un ring lo vas a tener bien cuidadito nunca le va a pasar nada tú lo cuidas y son fierros o sea tienes que darle tu manita de gato ojalá porque si si llega a pasar algo así o si tienes esa posibilidad yo creo que yo creo que seríamos los primeros en rentarlo aquí por un cumpleaños o para algo así ahí están los niños ya ves que te pidieron foto gracias pero estaría chido voy a hacer un video de eso ah no si en los comentarios nos van a decir si rentalo rentalo te voy a yo voy a hacerle una después alguna piñatilla y yo lo voy a para que si si para grabarlo yo te aviso yo evento que tenga algo así y pues hacerte la invitación para si Dios quiere y con tiempo se llega a hacer ganarlo si quiere hacer eso porque yo si quiero retirarme claro quiero retirarme y hacer las cosas bien y estoy voy a hacer algo humilde y económico ok si porque tú crees que si uno no tuviera contratar el hijo del santo ahí se te va todo ya pues decir el puro hijo del santo el hijo del santo por decir me trajera Atlantis y su servidor para otros tres y otros tres y una semifinal bonita y lo demás si es un billetote y las vueltas si no vas a dormir que no vinieron y que mejor algo económico con eso claro claro y más que nada porque pues es tu retiro y hay que estar un poco más cómodo diría yo que estresado porque vas a acabar más estresado que disfrutando el retiro esa es la palabra porque estresado es la función de ese chavo vamos no quiero invertir invertir pues si voy uno dos y ahí vamos a estar también no no gracias gracias no yo te voy a estar o sea para cuántos seguidores tienes tenemos dos mil hasta ahorita dos mil de aquí en Mazatlán no sé pero por ahí dos mil pero hay varios videos que agarran más que eso no le hacen o sea de esos dos mil que vayan diez veinte pues son aficionados si claro no importa hay mucha gente y todo tengo sesenta mil pero pues ven pero que chiste que vayan si claro yo te voy a informar y te voy a una maqueta mira esto es mi proyecto que traigo para estas personas el programa y precios módicos que ahorita un avión un hotel comidas mucho transporte Marcelo Marcelo está dando unos precios dos por uno setecientos pesos abajo si en primera fila setecientos dos por uno primera fila y ahorita pues tienes que ver algo así algo bueno bonito y barato si para que la gente vaya pues o sea abajo un tanto y la anunciamos acá la vamos a anunciar porque igual la pasada también la anunciamos y rifamos un boleto y si salió ahí el ganador de volar fue por él entonces si si cae la gente si 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 así como dices no eso es estresado y quiero hacer ya traigo la idea de no es que me puse a ver y no el costo mucho el desgaste y no es estar contento de estar bien de no duerme de no duerme y traes la detrás quemando cinta pues quema cinta y no más y más algo si y bendito Dios que hay unos patrocinadores que se quieren ayudar y yo sé que esas personas van a tratar de vender boletos si claro y yo voy a tratar de de pues donde sea en mi expedida y volantear donde sea ponerme una skin ok pues mira ya estamos en el tiempo y la última no no va a ser pregunta más bien va a ser pedirte que te dirijas a toda esa gente que te ha seguido por años porque ahora sí que los los seguidores del canal todos son fanáticos de la lucha libre ok entonces yo creo que la gran mayoría ya te conoce ya te ha seguido por muchos años que les des unas palabras pues no sé si de agradecimiento lo que tú quieras pero más que nada porque estás ahorita anunciando lo que va a ser tu retiro entonces ellos han estado contigo pues en un buen tiempo pues agradecerle a todo ese público bendito Dios que toda mi territoria me ha seguido y la verdad los aprecio mucho toda esa afición a los niños a los padres que se dieron el dedo de llevarme a conocer a Serpiente Marina y que digan que aquí estoy ahí para rato y espérenme aquí en el programa van a ver y ya más o menos tengo la fecha esperemos que el ayuntamiento oficial de mayor nos dé la permiso para esta noble causa que se va a hacer la función módica porque la verdad los costos están caros y la verdad vamos a tratar de hacer lo mejor posible de llevar esa función el día primero de abril no le voy a seguir tengo que decirlo porque lo van a saber y quiero pedirles a Arturo y a Marcelo que no venimos a hacer una competencia con estas personas es una sola función es mi retiro y quiero invitar a toda esa gente que estuvo que me apoyó y quiero que me siga en esta función que no sea la excepción perfecto pues ahí lo tienen amigos ahí está Serpiente Marina y ahora sí que muchas gracias por venir acá al canal a ti por aceptar la invitación la verdad es que hoy se movió el monito la verdad es que hemos tenido invitados de lujo cada vez cada vez que han venido no nos han decepcionado nos han dado historias buenísimas han platicado con nosotros y pues la neta es un gusto tener ahora sí que una de las primicias de que va a ser pronto el retiro tuyo y que lo quieras hacer de la manera que se debe hacer así es ok entonces muchas gracias a Serpiente gracias a ustedes amigos que vieron el video y se quedaron aquí hasta el final ya se la saben hay que suscribirse hay que compartir darle like y en los comentarios déjenme a quien le gustaría que trajéramos en el siguiente capítulo en el siguiente episodio del podcast aquí en el canal de Poplow MX aquí estoy con Serpiente Marina y se despide de ustedes su amigo el ídolo de los niños Serpiente Marina muy próximamente de mi retiro primero de abril ahí estaremos cancha Germán Ever nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.